Había una vez seis ancianos sabios que no gozaban del don de la vista. Al ser ciegos empleaban el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo. Ninguno de estos sabios había visto jamás a un elefante y tras conocer que su rey disponía de uno, le solicitaron con humildad poder conocerlo. El monarca decidió concederle su petición permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran. Y esto se lo tengo que decir ahora, madre mía. Había una vez en Japón seis ancianos que no gozaban del don de la vista. Como no podían ver, le pidieron a un rey que les enseñara un elefante porque nunca habían visto uno. El rey se lo concedió y por fin pudieron saber lo que era un elefante. Resumido todo. Es que ya no me acordaba de nada. Pero de nada. Bueno, había una vez en Japón seis ancianos que no veían, no gozaban del don de la vista y como no podían ver, hablaron con el rey para que les enseñara un elefante. Y el rey pudo enseñarles un elefante. Había una vez en Japón que habían seis ancianos que no veían, no gozaban de la vista. Y bueno, como no veían, fueron a hablar con el rey para ver si le podía enseñar un elefante. Y así sabían lo que era un elefante. Pues en Japón había unos señores que no podían ver. Entonces, como no podían ver, los llevaron a ver un elefante, a poder tocar un elefante, para que pudiesen ver lo que era un elefante. Había una vez seis ancianos sabios que no gozaban del don de la vista. Al ser ciegos, empleaban el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo. Ninguno de estos sabios había visto jamás a un elefante. Y tras conocer que su rey disponía de uno, le solicitaron con humildad poder conocerlo. El monarca decidió concederle su petición, permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran. Lo mismo, más o menos. El mensaje es el mismo. Que querían ver un elefante y que no gozaban del don de la vista. Al final no tiene gracia si llega perfecto el mensaje. Tampoco... 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 Tampoco...